Hace unas horas y sin dar más detalles, el Portal Culinaria Mexicana reportó el lamentable fallecimiento del pilar de la cocina mexicana, la chef Patricia Quintana. Patricia Quintana fue una reconocida chef internacional y una experta en gastronomía mexicana, gracias a los más de 20 años que dedicó a rescatar el acervo culinario del país, y a las investigaciones que la llevaron a viajar por diferentes regiones de México. Con su sensibilidad y experiencia, la chef creó numerosos platillos vanguardistas, sin perder la esencia de la tradición mexicana, haciendo que su arte culinario esté plasmado en más de 15 libros, entre ellos, un recorrido por las cocinas de México, polvo de jade y antojería mexicana. Otro de sus grandes logros, fue recibir el título de embajadora culinaria por parte de la Secretaría de Turismo, y ser considerada una promotora de las tradiciones mexicanas.